En la tarde de hoy jueves hemos celebrado Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Arjona, en el que todos los grupos políticos hemos aprobado algunas medidas interesantes de cara a las próximas semanas. Por una parte hemos aprobado por unanimidad las ayudas directas que van a ir a la hostelería de la localidad, ayudas que van a oscilar hasta un máximo de 1.000 euros y de las que se van a poder beneficiar aquellos autónomos, aquellas empresas de nuestra localidad, hosteleros, que están viendo en esta crisis, en esta pandemia, están siendo los grandes perjudicados. Por supuesto, no sin olvidarnos del resto de comercio. El Ayuntamiento de Arjona ya ha anunciado que va a emprender a lo largo del mes de marzo una campaña de promoción del comercio local con una serie de premios. Aquellas personas que vayan consumiendo en cada uno de nuestros comercios y establecimientos, de manera que también estos comercios se sientan respaldados por nuestro ayuntamiento. Por otra parte, hemos aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arjona y la Junta de Andalucía para acometer, para que pueda salir a licitación, la obra del Paseo de San Martín, gracias al programa Ciudad Amable. Como sabéis, una actuación muy esperada desde hace ya bastante tiempo, en nuestra localidad, que, como sabéis, va a financiar parte el Ayuntamiento de Arjona y parte la Junta de Andalucía. Una obra que, si todo sale bien y si no hay muchos más retrasos, comenzará aproximadamente en el mes de septiembre de este año. Por otra parte, hemos podido analizar, hemos podido dar un respaldo importante al sector del aceite de oliva de nuestra localidad, instando a las autoridades competentes a que el etiquetado Nutri-Score tan famoso que existe, que se está debatiendo ahora del aceite de oliva, pase a ser denominado como un producto completamente saludable, como un producto con la categoría A, de manera que sea el consumo de nuestro aceite de oliva tan preciado cada vez más demandado por todos los ciudadanos. Y, por último, informaros que también tenemos una buena noticia. El próximo martes se apertura el punto limpio de Arjona y la planta de tratamiento de residuos de la construcción y la demolución. Un punto limpio que está preparado para abrir cuatro días en semana, concretamente de martes a sábado por la mañana. Veremos en el futuro si es necesario abrirlo en otro momento, para que todos los ciudadanos de Arjona, de forma totalmente gratuita, puedan dejar allí, depositar todos los enseres que actualmente no les sirven para nada y que tienen que ser depositados en puntos autorizados como este. Recordar que este punto limpio no tiene ningún tipo de coste para el ciudadano, ni al depositar allí los enseres, ni tampoco a través de ningún tipo de tasa. Por tanto, un pleno extraordinario del mes de febrero, con medidas importantes para Arjona y que espero que sean del agrado de todos los arjoneros.